Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy voy a hablar de Monkey Man, la película dirigida por Dev Patel y protagonizada por él mismo. Es una película que cuenta la historia sobre un delincuente liberado recientemente que vive en la India y lucha por adaptarse en un mundo de avaricia corporativa y valores espirituales erosionados. Kid ha crecido escuchando las historias de Hanuman, el señor de los monos. Es uno de los pocos dioses del hinduismo al que se adora en todas las castas y todas las sectas. Se le admira por su fuerza, su erudición, su sabiduría y su humildad. Y en general por muchas otras virtudes. También simboliza la devoción de lo sagrado, la incorruptibilidad y la rectitud. Y pues este dios Hanuman que aparece como en unas historietas, como en un cómic que lee la madre de Kid a su hijo cuando está pequeño, es el que le influencia y el que pues termina convirtiéndose como en su imagen, puesto que cuando él pelea en este club nocturno lleva siempre una máscara de mono. Y es pues un chico de los barrios bajos, un chico pobre que se gana la vida exiguamente o una vida pues bastante precaria luchando en un club ahí de peleas ilegales nocturnos que lo lleva una persona que se llama el Tigre. Y entonces pues este chico, el personaje de Dev Patel, hace estas peleas ahí ilegales por un poco de dinero, pero siempre pierde porque los otros luchadores son mucho más populares que él. Sin embargo él también durante pues varios momentos del comienzo de la película se muestra como un chico que está como muy conectado con el tema de los carteristas o las personas así, los raterillos que roban a las personas cerca de su barrio, que podría yo creo que situarse más o menos cerca de Bombay. No queda tampoco muy claro dónde sucede la acción de la película, pero que pues este barrio, estos slums muy característicos de la India, que recuerdan un poco la película de Slumdog Millionaire, donde se desarrolla también parte de la historia. Este barrio donde vive Dev Patel, Kid, es pues este gran y bastante sobrepoblado, barrio bajo, este gueto donde duerme pues hacinado en una habitación con un montón de otros compañeros y pues donde la vida es bastante pobre, precaria y dura. En el arranque de la película pues Kid logra ir un poco como ascendiendo o entrando en el submundo, pues trabajando primero como en un club de lujo, en un club de estos, un nightclub, donde pues va la crema innata, donde va la gente poderosa, políticos, modelos y pues que es un club donde pues se desarrolla también toda una actividad criminal, ¿no? otras bambalinas, ahí también pues hay narcotráfico, hay prostitución, para todos, es como el epicentro de la ciudad, del crimen organizado, pero también ahí concurren pues figuras también de políticas y del orden, de hecho ahí va el personaje antagonista que es como el jefe de la policía, que ya luego más adelante descubrimos que ahí es donde parte un poco la historia de Kid y por qué tiene este drive, ¿no? o esta intención de vengarse y de pues desatar toda su ira contenida y todas sus frustraciones con la vida y con el trauma que lleva arrastrando desde niño contra pues esta persona que es el personaje de Rana Singh. La película podría definirse como un John Wick que transcurre en la India, tiene pues toda esta estructura un poco de personaje que desde el comienzo está buscando una revancha, es como ese viaje del héroe de una persona pues anónima que está pues escondida, prácticamente pasa desapercibida y que luego pues va ascendiendo, va teniendo como más poder, va entrando como en el meollo del asunto y finalmente pues logra tener acceso pues a las personas a las que él quiere ajusticiar por delitos y crímenes que cometieron en el pasado. En este sentido pues el viaje es bastante intenso, yo creo que aquí Death Patel le ha puesto bastante sustrato a la película, es un héroe de acción y pues la película, pues la mayoría de la película transcurre en grandes coreografías de secuencias de acción, de peleas, de artes marciales, persecuciones, pues tiene todos los elementos típicos de las películas de acción, pero también tiene como una cuestión temática ahí muy interesante sobre la cultura hindú, sobre pues el personaje este de superhéroe que él adora desde pequeño y pues luego también tiene toda esta cuestión mitológica también relacionada con Shiva y pues todas estas experiencias alucinógenas y extrasensoriales que le ayudan a él ya durante la mitad de la película, que la película se estructura quizás como un díptico, tiene como dos mitades muy diferenciadas, en la que pues él ya como que resucita y pues consigue pues encontrar su verdadera esencia, su verdadero yo y su verdadero propósito místico en esta especie de templo, guiado ahí también por un shaman, un gurú que le hace ver un poco pues en su interior y encontrar la fuerza y el equilibrio también espiritual para poder llevar a cabo su empresa que no es otra que vengar la muerte de su madre. La película tiene un ritmo vertiginoso y de verdad que tengo que elogiar el trabajo de dirección de fotografía y sobre todo el trabajo de cámara, porque muchos de los planos están rodados con cámara en mano, tiene pues todas estas vibraciones y este movimiento que da la cámara en mano, pero también esto le da como mucho dinamismo, le da también como una cuestión como más nerviosa, más histérica, más frenética a todo lo que sucede y pues mantiene al público bastante en tensión. Claro, esto ha ayudado también con una banda de sonido y un soundtrack muy interesante también, muy apropiado con lo que está contando la película y un montaje también muy dinámico. Creo que a nivel técnico, Death Patel aquí para hacer su debut de su primera película dirigida, creo que es un trabajo bastante sobresaliente y pues teniendo en cuenta que tiene que estar delante de la cámara también para interpretar su personaje, que además es el protagonista y que prácticamente aparece en toda la película y estar también concentrado en cómo dirigir las escenas y cómo planificarlas, creo que aquí tengo que elogiar el trabajo de Death Patel, me ha sorprendido y la película creo que no es para todo público, sí es cierto que la película es muy violenta, tiene un componente ahí gráfico muy chocante, hasta cierto punto creo que hay unas escenas que rayan dentro del hogore, es muy gráfica, no en ningún momento deja de mostrarnos pues la violencia en su más cruda expresión, hay momentos pues bastante impactantes y muy explícitos y entonces en ese sentido creo que la película pues lo recomiendo que tengáis esa cosa en cuenta, esa cuestión en cuenta, si la queréis ver, la recomiendo pero siempre con cierta cautela y con cuidado con respecto a la violencia que nos muestra la película. Por otra parte también creo que Death Patel aquí, como mencionaba anteriormente, ha querido contar una historia de acción con un personaje de acción un poco arquetípico pero sí es verdad que le ha dado un poquito más de profundidad y pues ha podido inculcarle o ha podido también inocularle a su guión porque también el tipo ayudó un poco también o colaboró en la escritura del guión de la película meter algunas cuestiones ahí simbólicas, algunas cuestiones mitológicas que aparecen durante todo el desarrollo de la película que creo que le dan un poco más de trasfondo y le dan un poco más de profundidad y yo creo que eso hace que la película sea más redonda en todos los sentidos. Es una película discreta con un presupuesto pues pequeño dentro de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine y películas de Hollywood. Es una película pues que creo que estuvo alrededor de los 10, 12 millones de dólares y que en un principio no se iba a estrenar en los cines e iba a ir directamente a las streaming. Creo que tenía los derechos Netflix pero Jordan Peele, este director que es un comediante pero que luego se ha pasado a director de películas de terror, películas como Get Out o películas como Us o la más reciente que hizo la de Knope se interesó por la película y compró los derechos y pues logró que se estrenara a nivel mundial y yo creo que la película pues sí vale la pena verla en el cine tanto por la estética y bueno por la cuestión del sonido que creo que también lograron ahí hacer una combinación técnica entre la imagen y el sonido ese todo audiovisual que nos ofrece la película que es bastante agradable y entretenido y que creo que es una experiencia que es interesante de ver en el cine. Por último quería mencionar la idea que en mi opinión es quizás como la más interesante también desde el punto de vista mitológico y de lo que tiene que ver con la religión hindú y pues es el personaje de Shiva el dios Shiva que es uno de los que forma parte del Trimurti o pues el triunvirato de dioses que son como los dioses más grandes del panteón hindú que es una religión politeísta que cuenta con cientos de otras deidades pero en este caso pues Shiva se muestra aquí en algunos momentos de la película y pues es una figura que yo creo que es interesante y que conecta muy bien con el personaje de Kid puesto que él en algún momento de la película está al borde de la muerte y luego pues tiene que como volver a renacer y volver a hacerse a sí mismo y encontrarse a sí mismo de nuevo. Esta cuestión de Shiva a veces le coloca como un dios que puede ser entendido como un dios maligno o un villano o alguien que hace el mal pero en realidad es como una cuestión más cómoda o necesaria quizás dentro de la comprensión de la religión hindú. Es esta idea justamente de arrasarlo todo acabarlo todo destruirlo para luego poder construir encima de eso es una cuestión quizás eso como de la idea del universo y de la creación y de la vida como un proceso de destrucción y construcción constante es como ese movimiento un poco pendular o ese movimiento un tanto en espiral de la historia. Por otra parte también está el tema de que Shiva tiene pues todo un movimiento también como una danza cósmica o también encarna un poco el tema del movimiento o el tema del baile y esto quizás también lo enlazo con una escena muy interesante que hay en la película que es cuando Keith está practicando ahí un poco contra un saco de boxeo está practicando pues sus movimientos de pelea y hay un músico que está tocando pues ahí uno de los instrumentos típicos de percusión hindú y entonces esto es como una danza ahí no es como una danza pero obviamente está representado como una danza ahí de movimientos de boxeo y pues la música y los ritmos típicos de la música tradicional hindú y esto pues tiene que ver con Shiva porque eso es lo que también en algún momento dentro de lo que es la religión y la comprensión de Shiva es como esa danza cósmica ese orden ese equilibrio universal y es como la forma también de entrar en esa esa sintonía y pues eso es lo que hace que Dev Patel que el personaje de Keith también vaya encontrando pues su balance su equilibrio y su lugar en el mundo por otra parte también se le conoce quizás como el padrino o el que protege o el que alumbra también a los ladrones y a los villanos pues y a todas estas personas quizás que viven unas vidas menos afortunadas y tienen que buscarse la vida y creo que también por ahí Shiva tiene pues mucho que ver con el personaje de Keith pues que es este huérfano que vive pues en un gueto en Bombay y que no tiene nada es pobre y que está intentando pues encontrar su camino y pues surgir en un mundo muy complejo y muy complicado y aquí también creo que Shiva le viene muy bien quizás como los tres puntos fuertes de lo que explican un poco así grosso modo lo que es la deidad Shiva conecta muy bien con el personaje de Keith y esto pues obviamente está hecho a conciencia por parte de Dev Patel que como decía antes le aporta esta cuestión mitológica hindú al sustrato de la película y eso creo que le da bastante profundidad y le da como mucho más interés quizás para el espectador y le arroja un poquito más de temas ahí para discutir y por último pues también habría que mencionar que Shiva tiene como una cuestión del tercer ojo que simboliza pues la sabiduría la introspección y que también en sí mismo se le conoce muy bien como capaz de generar una fuerza o una energía que puede ser capaz de arrasar con todo pues justamente como destructor de mundos también un poco conectando con el Bhagavad Gita y todas las cuestiones que se dicen en este texto sagrado del hinduismo pues Shiva pues tiene esta energía que es la que termina también liberando Dev Patel cuando emprende pues su cruzada vengativa pues y acaba con los grandes estamentos que representan un poco pues la autoridad la seguridad el orden el sistema que de alguna manera está corrupto y que pues atenta contra las minorías contra los pobres contra las clases oprimidas yo creo que también la película muestra un poco esa dialéctica recordemos que uno de los personajes también es como importante que es como este falso gurú que se vende en la televisión que se publicita en la televisión y que quiere ser pues presidente tiene una carrera política y quiere pues ascender al poder entonces esto se muestra ahí como quizás esa lucha entre los poderosos entre el establishment entre todas estas personas que explotan y engañan al pueblo y pues el personaje de Kit que termina también siendo como un revolucionario termina siendo como la persona que libera también e incluso también ayuda a los que le protegieron que viven como en esta aldea a las afueras de la ciudad que también representa un poco de dónde viene él que son pues la gente pobre la gente marginada y creo que eso también está muy bien representado en la película como esa lucha de clases y al final pues se resuelve de una manera pues bastante lógica interesante para los propósitos de la película y es que pues toda esta energía pues que desata Death Patel que tiene que ver con la energía también de Shiva logra pues desestabilizar y destruir pues todo ese orden para poder pues construir algo nuevo a partir de de cero bueno y a ti que te pareció Monkey Man si no lo has visto te la recomiendo si te gustó este vídeo por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis muchas gracias y hasta luego y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal